Gracias a tu participación en el Teletón 2000, llevamos la esperanza de una vida mejor a miles de niños mexicanos. Cuando se trata de dar, la sociedad mexicana demuestra sus valores y generosidad para alcanzar cualquier meta. Gracias a todo México, ya son dos centros de rehabilitación y vamos por el tercero. Una vez más, gracias México. Nos vemos en el Teletón 2001. Gracias.